Buenos días a todos y bienvenidos a su clase de comunicación. El día de hoy vamos a tratar el tema de los paréntesis, los cuales son signos ortográficos auxiliares que sirven para hacer aclaraciones, también sirven para intercalar algún dato dentro de la oración o para encerrar acotaciones en las obras teatrales y también en los guiones de cine y radio. Bien, pasemos algunos ejemplos para demostrar cada uno de sus usos. Bien, en el primer caso que es para hacer una aclaración, tengo dos oraciones, dice, mi tío Javier trabajó en la ONU y aquí estoy haciendo la aclaración, Organización de las Naciones Unidas. También en el ejemplo B dice, los ladrones y entre paréntesis va, armados y furiosos, estoy aclarando que los ladrones iban armados y estaban furiosos, huyeron en una moto. Vieron, facilito. Entonces, en este caso hemos utilizado los paréntesis para hacer una aclaración. En el segundo caso de uso de paréntesis, es para intercalar algún dato en la oración, hemos puesto esos ejemplos. Dice, a Ricardo Palma, 1833-1919, fue un gran tradicionalista peruano. Aquí hemos agregado un dato, dándole un mayor significado, digamos, a lo que estamos queriendo expresar. ¿Sí? Estamos diciendo Ricardo Palma, 1833-1919, estamos dando a conocer los años en los cuales vivió. ¿Sí? Año de nacimiento y año de defunción. B, en el aniversario de nuestro colegio, 26 de octubre, no hubo azueto. Mmm, aquí también estoy intercalando un dato. No solamente he dicho en el aniversario de nuestro colegio, sino también he dado el dato de que el aniversario, pues, se celebra el 26 de octubre. ¿Sí? Entonces, en ambos casos he empleado los paréntesis para intercalar algún dato en la oración. Y en el tercer caso, del uso de los paréntesis, tenemos, pues, para encerrar acotaciones en las obras teatrales y en los guiones de cine y radio. Acá tenemos dos ejemplos más. Dice, a, el pulisa, en son de burla, está aclarando y en ese guión, ya sea de cine, de radio, una obra teatral, está indicando que esta persona no lo va a decir en forma, digamos, calmada, sino en son de burla. El pulisa, en son de burla, hola, camarón con hola. ¿Ah? ¿Vieron? Entonces, esa acotación le está dando una indicación al actor. ¿Bien? En el caso B, dice, Roque, con lágrimas en los ojos, ¿qué dijo? Ana Joaquina, ¿por qué te vas? Claro, dice, con lágrimas en los ojos, debe estar muy triste. Entonces, están haciendo esa acotación, esa indicación de que debe expresarse de esa manera el actor. Muy bien, espero que esta sencilla explicación haya sido de utilidad para ustedes. Hasta la próxima.